Muy buenas huertadictos y bienvenidos al vídeo de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo os vaya genial. Y en el vídeo de hoy quiero enseñarte un método que a mí me ha funcionado al 100% para enraizar todo tipo de esquejes de plantas que tengamos en casa. Y este consejo te lo voy a dar como ejemplo usando el romero. Porque el romero es una de esas plantas que no deben faltar en tu casa ni en tu huerta. Conseguiremos enraizar nuestro romero en tan solo una o dos semanas. Y ya veréis lo fácil que es con este método y este enraizante natural que estoy seguro de que os va a funcionar con todos los esquejes de vuestras plantas. Te agradecería muchísimo que compartieras este vídeo con tus familiares y amigos que le gusten las plantas. Porque estoy seguro de que ellos van a probar este sistema con sus plantas y te lo van a agradecer. Van a estar súper contentos porque la verdad es que es un regalo el poder sacar raíces y reproducir las plantas que más nos gustan. Pues como siempre mi nombre es Javier y estás en Huerto Adictos. ¡Empezamos! Lo ideal es reproducir el romero en primavera. Pero ahora eso sí, todos los consejos que voy a darte en este vídeo te van a servir porque lo vamos a poder hacer en cualquier momento, siempre y cuando tengamos el cuidado de hacer todo este sistema dentro de casa. Así también protegemos la planta de temperaturas extremas, ya sea de frío o de calor y también de las condiciones climáticas que tengamos en la región. Así que bueno, en este caso vamos a proceder a saber cómo vamos a seleccionar esas ramitas de nuestras plantas y vamos a comenzar nuestro método enraizante. Pero antes de seguir me ayudaría muchísimo que dejaras un me gusta en este vídeo. Y también aquí tienes la cuenta de Instagram, como sabéis es arroba huertoadictos. Ya somos casi 5.000 los seguidores de la cuenta de Huerto Adictos. Solo me quedan otros 5.000 para llegar a los 10.000, que son los que necesito. Así que ayúdame por favor siguiendo la cuenta y así vamos a poder seguir mejorando este canal con tu ayuda. Pues para reproducir nuestros esquejes tenemos que ver cuáles son las ramitas que más posibilidades van a tener de enraizar. Y como veis en esta planta de romero tenemos varias ramitas. Entre ellas podemos ver que las grandes, las más leñosas y las más gruesas son las que salen de la tierra. Y de estas salen unas ramitas mucho más finas, mucho más blanditas. Y esas serán las ideales que debemos cortar. Como veis aquí tengo alguno de estos brotes ya recortados y tienen una medida aproximada de unos 15 centímetros. Con esto no será suficiente para comenzar nuestro proceso. Lo que suelo hacer ahora es retirar las hojas inferiores. Aproximadamente le dejo descubierto unos 5 centímetros del tallo. De esta manera de esa parte que vamos a dejar descubierta es de donde brotarán las nuevas raíces. Así que es importante que no dejemos ninguna hojita en ese tramo. Yo suelo dejar solo la de las partes de arriba. Como veis aquí tengo un vasito con agua completamente normal, agua clara. Y es donde vamos a introducir primeramente nuestros esquejes. Pues bien, dejaremos estos esquejes en agua al menos durante 24 horas. Aunque yo lo ideal recomiendo que sea durante un par de días, unas 48 horas. Pues bien, ahora ya cuando pase ese periodo de tiempo vamos a tener el tallo mucho más blandito de nuestros esquejes. Y será el momento idóneo para aplicar nuestro enraizante natural. Y es este botecito que estáis viendo aquí que podemos tener todos en casa. Y me refiero a que esto que tengo aquí es canela. Es canela molida que la verdad es muy eficaz. Incluso más que las hormonas de enraizamiento que normalmente podemos comprar en tiendas de jardinería. Y vais a ver los geniales resultados usando tan solo una vez la canela. Lo que haremos será sacar del vaso los esquejes. Y con las mismas vamos a introducirlos en la canela molida. De esta manera van a quedar completamente impregnados de la canela en polvo. Pues bien, ahora es muy sencillo. Yo tengo aquí preparado un sustrato completamente normal. Podemos comprar sustrato para semilleros que suelen ser más livianos, más ligeros. Pero si podemos preparar una mezcla que la tierra no se compacte y que sea bien blandita, nos va a servir. Y con las mismas nuestras ramitas de romero las vamos a introducir en la tierra. Así, de esta manera. Muy importante, siempre vamos a intentar mantener la tierra de nuestros esquejes completamente humedecida. Porque solo así vamos a conseguir que desarrolle las raíces en esas condiciones de humedad. Con que apliquemos solo una vez la canela a la hora de introducir los esquejes de romero será suficiente. No habrá que volver a echarle canela, pero eso sí, el agua sí. Así que hay que mantener la paciencia, porque aquí vamos a demorar aproximadamente una o dos semanas. Vamos a tener que esperar a que le salgan las raíces a nuestro romero. Yo, por ejemplo, aquí tengo una macetita que sembré hace tiempo. Vale, puse los esquejes con la canela, igual que los he explicado justo ahora. Y bueno, como estáis viendo, si sacamos este brotecito, vamos a poder ver que ha enraizado bastante, bastante bien. También ha desarrollado una buena cantidad de raíces. Como veis, todavía tiene el palito principal, donde yo lo corté. Pero justo por encima del corte, como hemos explicado, le han salido sus raíces. No me digáis que no es maravilloso el sistema con canela. Como veis, hemos logrado reproducir el romero rapidísimo, súper fácil. Y lo más importante, que vamos a poder aplicar todo este sistema a las plantas que se reproduzcan con esqueje, como los rosales. También, por ejemplo, muchas de las ornamentales que tengamos en casa. Y muchas otras aromáticas y plantas de la huerta que queramos reproducir. Y como siempre, no olvides suscribirte al canal, que es gratis. Y además vas a poder recibir todas las novedades de los futuros vídeos que subamos al canal. Tienes el botón justo aquí abajo, pero también te voy a dejar este botoncito, que si lo pulsas, vas a poder suscribirte sin ningún problema. Si te ha gustado este vídeo, este que te voy a dejar aquí, estoy seguro de que te va a impresionar. Y por otro lado, este que tengo aquí es bastante útil si queremos seguir cuidando de nuestras plantas. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!